Acá va a venir lateral por parte del equipo de Progreso Balón que va a buscar el futurista Adamo, termina empujando con el brazo arriba, intenta cerrar Uruguay. El Balón se va perdiendo afuera, la pelota lentamente va cayendo arriba nuestro en el techo de la cabina. El Balón se pierde afuera, se queda sacado que estará haciendo el jugador Andrew Zamorano, el número 6. Estamos a exhibir atentos para recibir. Va a venir lateral por parte de Andrew. Como es habitual, puede buscar a alguno de los hombres que están en área. No me canso de decir, en progreso ojo con Adamo que puede ser clave en el cierre en Uruguay Montevideo de Mosquera. Balón que intenta arrimarse en la puerta del área, el toque hacia el medio. Va para Adamo, le prendió el arco. ¡Gol! ¡Gol! De Progreso, un golazo espectacular, maravilloso. De Valentín Adamo que controla pelota en el área para clavarla fuerte. En un lugar donde Carlitos Teuchera no iba a alcanzarla jamás. Para que el gaucho a toda rebeldía quiera sumar sus primeros tres puntos en el competencia. A un delantero no se le puede dejar un espacio. Como le dejaron justamente a Adamo para gritar bien fuerte y decir, Progreso, festeje, Progreso, festeje. En este partido está ganando el 1-0. Sobre el equipo de Uruguay Montevideo. Otra vez Progreso. Otra vez Progreso. Progresando en el competencia con el sueño de la rebeldía. Estos dos cuadros de la Teja. ¡Valentín Adamo el gol! Bueno, qué golazo. Qué golazo de Valentín Adamo. La jugada nace de un lateral. Lo saca Andrew Zamorano. El que va a buscar la pelota y la logra pellizcar es Agustín Moreira. Y el que aparece sobre el punto penal y se llena el botín derecho. Y saca tremendo latigazos Valentín Adamo. Que vence las manos de Techera. Que vuela desesperado a tapar una pelota. Que ya tenía olor. Que ya tenía destino de gol. Apareció Valentín Adamo como el salvador de Progreso. Y Progreso con 1-0. Le gana 1-0 Uruguay Montevideo. Sport 890 Más. Mucho más.